Me dijiste que querías tiempo Y en un tiempo te perdí Sé que para ti no fui perfecto Y que fuiste un sueño para mí Y comencé a pensar en el pasado En todo lo que te di Y dije que quizás fue demasiado Y pasado un tiempo te entendí Y fui con una amiga que te pueda aconsejar Le dije que te diga que no te podía olvidar Y dejé mi familia y dejé a mi ciudad Pero mi Catalina yo te amaba de verdad Sabes que el amor nos da la vida Lo entendí cuando te vi Y supe del dolor en aquel día Y supe que todo tiene un fin Y fui con un amigo que me pueda consolar Y me enseñó sus sueños para intentar escapar Y si tú Catalina yo te amaba de verdad Y aunque lejos estabas No me dejabas en paz Y fui con un gitano A comprar tranquilidad Y al tomarme las manos Descubrió mi soledad Te juro Catalina Te juro Catalina Yo no te podía olvidar Te digo no es mentira Yo te amaba De verdad Sabes como nos pasan los años Como nos va cambiando el dolor Y sé que hoy para ti Soy un extraño Y que ahora extrañas ese amor En un país vecino A una chica me encontré Me dijo que venía Del lugar donde escape Y supe que es tu prima Catalina De mi amor Te ruego me perdonas No te enojes por favor Disculpa Catalina Por lo que voy a decir No te quedan salidas Hoy te toca a vos sufrir Tu prima ya hace un tiempo Me enseñó otra realidad Te juro Catalina Que te amaba No te dejó No te No te enojes por Lo que voy a decir El penxo Para el Ya Lo que voy a decir De Que arena Por lo que voy a decir